No votarían Laura por el PRI ni Mariana por el PAN, pero comparten una agenda legislativa que es la que van a emprender y de alguna manera el tema que las hace aliarse es cómo hacerle contrapeso al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Claro, ustedes van con el verde, el verde ha demostrado ir con quien vaya ganando, le tiene sin cuidado la ideología, no tiene agenda, yo lo he visto con el PAN, con Calderón, pero con el PRI, con Peña, pero ahora va con Andrés Manuel, es decir, aliarse con este tipo de satélites parásitos, ¿en qué beneficia, Morena? ¿Tú votarías por el verde? Pues mira, sí me la pones muy difícil porque yo no creo jamás que votar por el verde, no es un partido que está a favor de la pena de muerte, que apoyó en su momento la reforma energética, que está a favor del fracking, es un partido que se le expulsó de la Internacional Verde y yo creo que esta alianza es más de corte electoral que de gobierno, ¿no? Que yo creo que son también cosas muy distintas, sí, en el legislativo han venido apoyando, pero yo no me veo votando por el partido verde y de pronto también hay que entenderlo en el contexto en el que nos encontramos, donde los fraudes electorales y donde las maquinarias electorales, pues nos han, y especialmente a Morena, pues nos han jugado malos pasos, ¿no? Lo vimos en el fraude en 2006, en la compra de la elección en 2012, en 2018 ya no se pudo, pero es algo que lamentablemente se ha tenido que aprender porque el sistema de partidos, el sistema presidencialista en el que también nos hemos encontrado, pues nos hacen de pronto hacer este tipo de alianzas, finalmente es un partido pequeño, es un partido satélite, no estamos mezclando a un partido que sería contra natura, como es la coalición entre el PAN y el PRD, ¿no? O sea, ¿cómo juntas la derecha con la izquierda? Impostor electoral, 2.30 PM de lunes a viernes por Ibero 90.9.